Bueno, ya hemos estado toda esta semana con informaciones del Congreso del Futuro. ¿Le gusta el chocolate? Bueno, quizás en el futuro su sabor sea solo un recuerdo. Así es, pues el chocolate podría desaparecer y ese es solo una consecuencia del impacto humano en la biodiversidad. Esta es una advertencia que hace una referente mundial en la materia. Ella es una luchadora que aboga por la protección de los ecosistemas, pero también por la libertad sexual. Vestido, botines, tatuajes. Brigitte impone su presencia a cada paso. Ella es bióloga, experta en biodiversidad y cambio climático. Una voz reconocida en el mundo científico, pero también como activista trans. Creo que estoy en la obligación de ayudar a que el resto de la sociedad entienda que no somos gente rara, de que probablemente no somos un grupo mayoritario, aunque somos muy visibles. Nos gusta ser escandalosas un poquito, pero eso no impide que seamos absolutamente responsables y constructivas con la sociedad. Brigitte siempre sintió que habitaba un cuerpo equivocado. Se sentía reprimida. Eso hasta su cumpleaños número 35, cuando decidió asumir su condición de transgénero. Entonces dije, no, yo no puedo seguir fingiendo que soy la persona que no soy. Y eso me impulsó a volver a explorar mi Brigitte interna, que venía desde la infancia. Pero esa exploración tomó un tiempo. Pero eso ya es parte del pasado. Brigitte venció todos los prejuicios sociales, siempre apegada a la ciencia. Muchas científicas feministas, científicas evolucionistas, han demostrado con muchos estudios que los comportamientos sexuales y la diversidad de roles de género en el mundo animal son absolutamente comunes y frecuentes. Y no lo dice cualquiera. Esta bióloga es referente mundial en el estudio y conservación de la biodiversidad. Todo un reto cuando por nuestra culpa desaparecen 150 especies animales por día. ¿En qué nos afecta? ¿Dirá usted? Estamos a punto de quedarnos sin chocolate, porque realmente si no hay una solución de fondo para la adaptación y la producción sostenible, nos vamos a quedar sin muchos de los placeres y de los alimentos que son indispensables para la próxima generación. Frutas y verduras, la base de una dieta saludable podría estar en peligro. Todo porque... Nos quedamos sin los polinizadores, que son indispensables para esas especies. Sin las aves que generan diversidad genética o controlan las plagas de esos cultivos. O sin los microorganismos y los invertebrados que mantienen la calidad del suelo y la posibilidad de metabolizar el fósforo, el nitrógeno o los nutrientes. Cada especie juega un rol fundamental en el delicado equilibrio natural. Un llamado a la conciencia, un aporte necesario en la tercera jornada del Congreso Futuro 2019.